Muy rubia y con un nuevo look, nos encontramos a la actriz mexicana Itatí Cantoral, quien asegura no se sometió a una cirugía como se había rumorado. ¿Estás en pro de cirugías? ¿Por qué no? Si hubiera una cirugía que me hiciera alta, lo haría. Lo haría ya. Tal vez me operaría. Mi busto puede ser, no lo sé. La actriz está más ocupada que nunca, con muchos proyectos en camino. Tú eres una mujer que puedes hacer todo, ser esposa, ser mamá, hacer telenovela, hacer teatro. ¿Cómo lo haces todo? Con amor, con mucho amor. Las cosas hay que hacerlas con amor, lo que amas. Y yo amo ser mamá y soy muy feliz siendo esposa y amo mucho mi trabajo, mi carrera. Entonces eso me da la libertad de poder hacerlo todo. No todo me sale bien, pero eso sí lo hago todo con mucho amor. ¿Cuál es el secreto de llevarte tan bien con el papá de tus hijos, Eduardo Santamarina? Es que como tengo dos hijos y de dos papás, vos no sé, ¿de cuál me preguntabas? Con Carlos Cruz, pues estoy casada y entonces me llamo increíble. Y con Eduardo Santamarina lo amo profundamente porque es el padre de mis dos tesoros hermosos, que es con Eduardo y Roberto. ¿Y disfrutarás ser la buena o la mala de las telenovelas? Pues yo disfruto todos, todos los papeles los disfruto y todos los géneros también los disfruto muchísimo. Y hacer un personaje que tenga matices donde tú puedas identificar que es un ser humano es más complejo, es un trabajo de más cuidado. Y esos son los que tal vez me gusten más, aunque realmente me gusta todo lo que hago. Para Al Extremo, Naive Reynoso.